Por Boca Ajena El siglo, crónica roja del martes 23 de enero. Asesinan a puñaladas a madre e hijo en Bella Vista. Eric Enrique Quintero Cedeño, de 46 años, y Gisela Cedeño, de 62 años, fueron asesinados a puñaladas la mañana de lunes en un apartamento ubicado en el edificio PH Grimaldo, ubicado en el corregimiento de Bella Vista. Horas más tarde, el hijo de Quintero contó a la policía que dos desconocidos ingresaron al apartamento número 1A, localizado en el piso 1, y les causaron las heridas a sus familiares. Conclusión, se cree que ni en las películas de Alfred Hitchcock se encuentra un tema como este. Por Boca Ajena ¡Gracias! ¡Gracias!